Un abrazo, un abrazo a todo el pueblo que trabajó en el taxi. Acá estamos, acá estamos. Salimos de Guatemala para entrar en Guatimero. Viva el pueblo que trabajó en el taxi. Vamos a seguir, vamos a seguir trabajando y luchando por el pueblo de la taxi. Acá usted movilización, que corte de reta molesta, el hambre nos duele más. La influencia preocupó, la corrupción total. Por eso, hermanos y hermanas, no queda otra que luchar. Palmas, palmas, palmas. Palmas, palmas. A 20 años del argentinazo, brazo. Acá el P9 de julio, no se obligan a dejar. Si somos desocupados y queremos trabajar. Si todo fuera distinto, no estaríamos acá. ¡Viva la patria! ¡Arriba los clases de la taxi! Lo que pasa es un infierno, porque...